Puso en el suelo, no la ve De un navegador en encima del mar Después abrió el mar con las manos Para un nuevo sueño no alfagar Mis manos en las células Tuas unido entre las verdes Y a todos los ojos Tuas unido entre las manos Que las manos en las manos Y a todos los ojos De un navegador en las manos De un navegador en las manos De un navegador en las manos En las manos en las manos En las manos, en las manos De un navegador en las manos No, no, no. y nosotras de zapater ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!